Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquira un río de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Qué grande es sentir mi corazón latir así en giro de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer, poder contar las horas dulces de este amor, que ha conseguido un orgullo de estremecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!